Música Antes era mi casa de madera y ahora sí que ya estaba a punto de caerse pero vino el tiempo de agua nos acharcamos, se nos metió el agua, se nos mojó todo la ropa, ahora sí que la verdad donde antes bebíamos, no, no, no ahora sí que es un lodazo, un lodo y dice mi joven cuándo vas a hacer y cuándo vas a hacer fuimos a caminar en el centro entonces una señora que estaba ahora sí que en la puerta y nos ofreció unos folletos y llegamos a mi casa, le dijo a mis niñas, le digo, nos anotamos entonces fuimos y nos explicaron cómo ese día entró mi niña entonces dije, pues con un proyecto la verdad pues no voy a acabar la casa como yo quiera, terminó de pajar y después le digo, pues vamos a entrar otro y después entré con otros dos ahora sí que le dije a mi esposo ya sabes qué, pues ya vamos a construir vino el arquitecto y encendió la casa como me dio todo, todo y ya me dijo que tanto, ahora sí que que tanto voy a necesitar de material como ahora sí, como me anoté ahora sí son cuatro proyectos entonces ahora sí que pedí la piedra entonces no, ahora sí que no fui construyendo partes por partes lo que yo hice es construir ahora sí que un solo momento para arriba ahora sí que si hace uno esfuerzo sí se puede lograr como me dice a mis vecinos dice, ¿y cómo hiciste? dice, es que yo hice mi casa por préstamo le dijo, la verdad el préstamo como que no y si no pagaste al día te cobra lo doble lo que ibas a pagar pues lo que yo hice le digo pues ahora sí que entré en un programa y ahí me anoté y pues ahí hice mi casa quieren, yo les traigo a las personas que se apuntan y si quieren ustedes pues ahora sí que les explican cómo pero lo que sí se puede sí se puede mi casa ya es ahora sí que ya es otra ya vivimos mejor ahora sí cuando corre viento ya no escuchamos ni viento ya no escuchamos ni lluvia ni truenos feliz porque ahí veo mis niños están tranquilos jugando por mis hijos ahora sí nosotros vamos para arriba pero los hijos la que se queda esa es la que van a disfrutar la casa y ya sé eso es lo que les hace falta irse a donde vivir pues dice mi esposa y mis niños dicen ay por bien hicimos la casa pues es uno es una casa chiquita es una casota dice y como le mandamos votos dice que ahora sí que está bonito ahora sí lo que hicimos o que no lo ve pero dice que está bonito ahora sí ya ahora sí que ya tenemos nuestra casa donde vivir porque antes sí era no no era ahora sí que es difícil lo que pasa es que están al otro lado ahora sí que lo extrañamos yo y sus hijos ahora sí que ya va a venir a ver su casa no 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 Gracias por ver el video